Antes de comenzar el video, te pido como un favor especial que te suscribas a mi canal. Estamos por convertir este canal en el más grande de México dentro del género de horror y me encantaría saber que fuiste una de las primeras personas en hacer esto posible. Sin más, comencemos. Existen muchísimas teorías que indican con pruebas bastante creíbles que todas las películas de Disney guardan una relación entre sí o por lo menos en muchas de sus películas se han visto cosas características de otra. Un ejemplo de esto es la clásica pelota de Toy Story, la cual se ha visto en muchas otras obras de Disney, pero muy pocas veces esta relación se presenta de una forma tan obscura como en esta. Todos seguramente llegaron a ver la película El Rey León. Esta, ya por sí sola, cuenta con un par de escenas que muchos considerarían muy impactantes, tales como la muerte de Mufasa siendo aplastado brutalmente por una estampida o la muerte de Scar, quien literalmente es comido por las hienas que antes lo seguían. Pero el motivo de este video no es esto exactamente. Volviendo nuevamente al tema de relación entre películas, en una escena de la película de Disney, Hércules, se observa claramente como el héroe de la película se pone la piel de Scar del que, como comenté al inicio del video, lo último que se supo fue que había muerto a manos de las hienas. Curiosamente, en una escena del Rey León, el Aves Azú, consejero del Rey Mufasa, le dice a este que deberían arrancarle la piel a Scar para darle una buena lección. Esta, ciertamente no es la única referencia del Rey León en otras películas de Disney, pues en Aladdin o Toy Story también se han visto, pero ninguna tan grotesca como esta. Y sin duda no es un error, pues la piel de león que viste Hércules tiene incluso la característica cicatriz que tiene Scar en la cara. Así que, cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Por qué crees que Disney tomara la decisión de mostrar esto que incluso un pequeño niño podría notar sin mucha dificultad? Por favor, dímelo en un comentario. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y te suscribieras a mi canal, pues con tu suscripción me ayudas muchísimo a seguir haciendo material de este tipo. Muchas gracias por ver el video y si te suscribiste al canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!